Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores, se censuró a José Gutiérrez vivó en el gobierno precisamente de Calderón, lo expulsaron del país, estaba en Estados Unidos, se tuvo que asilar y en situación muy difícil, que por cierto nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso, porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron. Por poner un caso, otro, el de Carmen Aristegui, el sexenio pasado, entonces sí había represalias y censura, no hay represalias, no hay censura. Tan es así que desde el presidente Madero no se ataca a un presidente de la República como ahora y no se persigue a nadie, no hay represión, se ejerce con libertad la libre manifestación de las ideas. Y es importante que exista la oposición, porque ya lo dije, eso es la democracia, son los contrapesos. De modo que si alguien está pensando o expresando de que nosotros censuramos, están mintiendo, es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo. La doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía.